Estoy con Dalma Ferreira, ella viene de Paraguay, con Rano, ¿qué se siente estar acá en cruzar la frontera y estar acá en la fiesta de Chamomero? Hola Rocío, ¿cómo estás? Bueno, de verdad que no te puedo explicar la emoción que siento de estar acá. Hace años que sueño, de verdad, un sueño súper anhelado llegar a este festival, a este escenario y hoy se va a hacer realidad, así que me rebosa la emoción y por eso todas las cosas más importantes que traigo la bandera de mi país conmigo, traigo música del Paraguay, así que demasiado feliz. ¿Qué nos tenés preparado para ahora, para esta noche? Bueno, en Paraguay le decimos que era un a lo alegre, dinámico, divertido, así que hoy traemos una polka, una polka bien alegre, en realidad una selección de polkas, así que va a sonar fuerte hoy el anfiteatro Mario del Tránsito de Cocomarola y obviamente honrar el chamamé que tanto nos gusta, que tanto nos da ese payé, así que también una selección del chamamé, nos puede faltar. Bien, ¿qué proyectos o eventos dónde te podemos encontrar ahora en este año 2022? Bueno, estamos en los festivales folclóricos de Paraguay, vamos a estar en la Fundación de la Ciudad Fernando de la Mora también, que es nuestra ciudad donde tendría problemas en Paraguay y bueno, vamos a estar también comentándoles en redes sociales, pueden seguirnos como Bohemia Guaraní o como Dalma Ferreira y bueno, te cuento, quiero más acotar que amo el chamamé porque mis abuelos, mis padres, cuando nos hacíamos la reunión familiar, era así una bailanta chamamé, era mi casa donde todos mis tíos bailaban con mis sobrinos, con mis primos, así que era una fiesta hermosa, yo creo que desde ahí llega el amor y la pasión que tengo con el chamamé. Súper, bueno, muchas gracias y te deseo los mejores éxitos. Gracias Rocío y un saludo enorme a todos los paraguayos que me están viendo también. Te te ojo ya, bebé.